Hola, ¿qué tal? En este video les hablaré nuevamente sobre un acertijo que habla de honestos y deshonestos. La situación es la siguiente. Hay 15 personas en una fila. Cada una de ellas es honesta o deshonesta. Todos, excepto la enfrente, dicen que la persona que está delante de ella es deshonesta. La persona que está al principio de la fila dice que las demás son deshonestas. ¿Cuántas personas deshonestas hay en la fila? Para poder dar respuesta a la pregunta, vamos a proceder como lo hemos hecho en otros videos. Bien, entonces hay 15 personas en una fila. Esta es la primera y esta es la última. Y nos dice que cada una de las personas es honesta o es mentirosa. Y que además todas, excepto la de enfrente, dicen que la persona que está delante de ellas es deshonesta. Es decir, este, el segundo, dice que este es deshonesta. Este dice que este es deshonesto. Este dice que este es deshonesto. Este dice que este es deshonesto. Y así nos vamos. Dice que excepto este porque pues delante de él ya no hay nadie. Él es el primero. Ahora lo que sigue es proceder como lo hemos hecho en otros videos. Vamos a suponer. Supongamos que el primero es honesto. Pero el primero dice que los demás son deshonestos. Vamos a llamarlos a estos dos, tres y así sucesivamente. Entonces como él está diciendo una verdad, pues quiere decir, pues el dos, tres, cuatro, cinco, así hasta el quince, son deshonestos. Pero esto será cierto. Pues vamos a ver qué pasa con él, con la persona. La persona dos dice que la persona enfrente de él es deshonesta. Pero es honesta. Estamos suponiendo que es honesta. Entonces él sería un mentiroso. Entonces, ¿qué pasaría ahora con el tres? El tres dice que el dos es deshonesto. Pero efectivamente pues es deshonesto. Ya dijimos que es un mentiroso. Entonces el tres estaría diciendo una verdad. Lo que indica que es honesto. Pero ¿qué pasa aquí? Pues hay una contradicción. Porque como el primero es honesto, dos, tres, cuatro, cinco, todos los demás deberían de ser deshonestos. Pero aquí no funciona. El tres sería honesto. Lo que indica que este caso se descarta. El segundo caso, pues ahora es suponer que el primero es deshonesto. Como es deshonesto y él dice que todas las demás son deshonestas, que quiere decir es que los demás no son todos deshonestos. Entonces vamos a revisar qué pasaría con el dos, con la persona dos. La persona dos dice que el que está delante de él es un mentiroso. Y pues sí, efectivamente es un mentiroso. Entonces el dos sería un honesto. Estaría diciendo la verdad. ¿Qué pasaría ahora con el tres? El tres dice que el dos es un deshonesto. Pero es honesto. Entonces está diciendo una mentira. Por lo tanto es deshonesto. ¿Qué pasaría con el cuatro? El cuatro dice que el tres es deshonesto. Pero pues sí, efectivamente es deshonesto. Entonces el cuatro es honesto. ¿Qué pasaría con el cinco? El cinco dice que el cuatro es deshonesto. Pero es honesto. Entonces está diciendo una mentira. Por lo tanto es deshonesto. Si así continuamos, pues vamos a tener que se van a ir intercalando. Deshonesto, honesto, deshonesto, honesto, deshonesto. Por lo tanto, para resolver la pregunta, únicamente pues hay que contarlas. Como se van a ir intercalando, pues vamos a tener que el primero es deshonesto. ¿Por qué? Porque este caso fue el que funcionó. Porque dice que no todos los demás son deshonestos. Y pues sí, efectivamente no todos los demás son deshonestos. Hay unos ahí honestos. El dos, el cuatro, el seis, el ocho van a ser honestos. Entonces este es el caso que funciona. Por lo tanto vamos a ir contando. El primero es deshonesto. El segundo es honesto, deshonesto. Honestos tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y deshonestos pues serían ocho. Hay ocho personas deshonestas en la fila. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Conoce algún ejercicio o acertijo que involucre honestos y mentirosos? De ser así, compártelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que no te pierdas el próximo video. ¡Gracias!